Hola amigos, espero que estén muy bien en este inicio de semana, que les esté yendo excelente en sus trabajos, en sus estudios o en sus labores que tengan que hacer diariamente. Por lo menos nosotros los hinchas de millonarios iniciamos esta semana un poquito tranquilos después de haber ganado este fin de semana en nuestro patio, en nuestra casa. Por lo menos hasta que nos enfrentemos al DIN el día miércoles, así es amigos, partidazo frente independiente Medellín en condición de visitante por Copa Árila. Pero el tema que vamos a tratar en este video es sobre las embajadoras, discriminación es lo que vamos a ver en este momento, porque Millonarios dio un comunicado oficial sobre lo que ocurrió este fin de semana. Muchos se estarán preguntando, ¿pero qué fue lo que ocurrió? Resulta que algunas jugadoras del conjunto capitalino salieron del estadio para dirigirse a sus hogares o a donde tuvieran que llegar en Transmilenio. Y estas fotos causaron polémica porque según muchas personas es discriminación por parte del club capitalino que algunas hayan tenido la decisión de irse en Transmilenio. Algo que es muy raro por decir nunca lo hemos visto con los hombres. Cuando hemos visto, por ejemplo, era Juan David Pérez o David McAllister Silva, que es uno de los veteranos en el conjunto embajador, salir en Transmilenio, ir al frente del campín y tomar un articulado. Pues nunca, ¿no? Entonces esto hizo explotar un poco las redes porque supuestamente existe o existía discriminación, pero Millonarios oficial ya dio un comunicado sobre estos hechos. Esto fue lo que dijo Ana Milena Romero, jefa de prensa del equipo femenino. Las jugadoras como lo hacen habitualmente cuando juegan antes del partido de los hombres decidieron quedarse a presenciar el encuentro del equipo masculino. Por esta razón, una vez la contienda finalizó, cada una de las futbolistas decidió en qué transporte iba a marcharse del estadio El Campín. Algunas se fueron antes del juego de Millonarios vs Jaguares en el bus del equipo, otras salieron en Transmilenio y varias tomaron transporte privado. Además, se afirmó que ellas cuentan con subsidio de transporte y que el bus del club, al igual que los hombres, está a su entera disposición. Amigos, no tenemos que estar exagerando todo hasta el límite diciendo que ya existe discriminación y todo este tipo de cosas, por favor. O sea, es verdad que nunca hemos visto a un jugador de Millonarios salir y tomar el Transmilenio al frente del campeón. O sea, es algo muy extraño. Pero las embajadoras digamos que no ganan lo mismo que los hombres. O sea, también tengamos en cuenta esto, ¿no? Es que los hombres ganan millones y millones de pesos. En cambio, a las embajadoras les toca un sueldito un poco más humilde. Y yo estoy completamente seguro que todas ellas quisieran tener un carro último modelo y no tener que usar el amado Transmilenio. Pero pues amigos, cuando uno tiene humildad, pues no pasa absolutamente nada. Si son jugadoras profesionales y tampoco veo lo extraordinariamente malo que cojan un Transmilenio, si así ellas lo decidieron. Así que amigos, vamos a calmarnos, por favor, vamos a calmarnos. Que aquí no ha pasado nada grave o por lo menos hasta que alguna de las embajadoras diga lo contrario. Pero si alguna de ellas le da la gana de viajar en burro, pues amigos, eso no es culpa del club. El club no les va a decir, no, tú no puedes viajar en burro o en caballo. Créanme que los hombres también podrían salir si se les da la gana de ir a coger el Transmilenio al frente del campín. Y el club no diría nada. Pero amigos, seamos sinceros, los hombres somos un poquito más como orgullosos. Obviamente tienen fama, los acosarían por las fotos, por autógrafos, sería un poquito más complicado para ellos. Además, con todo lo que se ganan es que podrían viajar tranquilamente en limusina. En cambio, las mujeres no tienen esos altísimos salarios que tienen los hombres. No lo digo solamente en millonarios, sino en la liga femenina en general. Por eso es que también se está pidiendo más apoyo y lo que se hizo este fin de semana. Para que entre todos apoyemos aún más a estas mujeres que lo están dando todo para sacar su fútbol profesional adelante. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Pero antes de despedirme, vi muchísimos comentarios negativos de hinchas de Santa Fe hacia millonarios por esta foto. Por estas fotos que subieron de las embajadoras en Transmilenio. A ver, ustedes tendrían que estar un poquito más preocupados de su equipo. Que están muy cerquita de la B en vez de estar mirando la manera de insultar al embajador. Y hablando del Cardenal, yo creo que en mi otro canal voy a hablar de esta difícil situación por la que está pasando el León. Dios mío, o sea, es increíble la situación en la que están en este momento. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado mi humilde opinión y este video. Si es así, les encargo por favor un pedazo de like si no están suscritos, que esperan para suscribirse. Y ustedes también aquí en los comentarios me pueden dejar todas sus opiniones. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios. Me tumba con el alma y con el corazón. A mi Dios, yo le canto, millonarios.